¿Y esas caras? ¿Dónde habéis estado? ¿Qué habéis hecho? ¿Recuerdas que Tanit tenía muchas ganas de visitar el templo de Baal, Amun? ¿Y de llevarme algo de allí por mi aniversario natal? ¿Qué habéis hecho? Tanit, vamos que llegamos tarde. A ver, ¿cómo me queda este? No, espera. ¿Tanit? ¡Tanit! ¡Tanit! ¡Papá, ven, corre! Papá, ¿dónde estamos? No lo sé, hija. ¡Me encanta! Perdone, ¿le puedo ayudar en algo? Entonces, ¿por qué se ha abandonado este lugar? ¿Qué le pasó a esta gente? Por los indicios que tenemos, probablemente van abandonando este lugar a partir de un incendio. ¿Y sobre qué año más o menos? ¿Y ahora qué hacemos, Tanit? Podemos disfrutar de Gadir. Un poco más a la izquierda. ¿Así? ¡Perfecto! Bueno, Tanit, al menos esto sigue igual. ¿Y este anillo dónde dice que lo encontró? Ojalá lo hubiera encontrado yo. Eso es un anillo que es una réplica exacta de uno que hay en el Museo de Cádiz. Por aquí. Total, que casi nos detienen. Pero pedimos disculpas y nos dio tiempo de despedirnos antes de regresar. Lo siento, lo siento mucho. Vosotros como si no hubiera pasado nada. Si es que hay cosas, que es mejor dejarlas donde deben de estar. Pues espero que no te enfades mucho por esto. ¿Y ese anillo dónde dices que está? Vamos, vamos a tener que volver. ¿Tú quieres volver?